Lo hacen en este momento y defender la democracia es garantizar el bienestar para todas las familias, defender la democracia es ver que los derechos lleguen por igual a todas las familias y a todas las organizaciones y defender la democracia significa que también hay que reconocer en igualdad de oportunidades y condiciones a nuestras comunidades nativas, a los pueblos originarios, a las rondas campesinas, a los comités de autodefensa, a nuestra policía, a las Fuerzas Armadas, pero también entendiendo que la política no solamente es para los de arriba, sino es para el pueblo en su conjunto. Los servicios y los derechos constitucionales tienen que ser para el pueblo, para todos. Y qué bien que lo entiendan congresistas como el congresista Bermejo y muchos compañeros congresistas que vienen de las provincias y que acá también son ninguneados, como lo hacen con un gobierno que viene del lugar, del rincón más profundo del país. Defender la democracia es tener participación abierta, defender la democracia es no dejar a nadie atrás, donde todos tenemos que tener voz y voto, porque los centavos, los recursos que se dan al país no le corresponde a nadie, le corresponde a todos los peruanos. Y si es de todos los peruanos tiene que invertirse bien. Yo saludo no solamente la predisposición del entorno del gobierno, sino también de la gesta de compañeros congresistas que viven y traen esa demanda de allá, del último rincón del país, donde nosotros hemos recorrido y veo muchas caras conocidas que nos hemos encontrado en esta travesía, en este camino. Bienvenidos, compañeros, bienvenidos, hermanos. Hoy la democracia, como lo dije en campaña, tiene que seguir oliendo a pueblo y eso lo tenemos que hacer en la medida que nosotros estas demandas del pueblo y como gobierno tenemos que atenderlas y que no solamente se firme, no solamente sea un acto de honor, una entrega de un diploma, de un reconocimiento, sino que el joven, la madre, el campesino, el obrero, las comunidades, la sientan y la vivan cuando vean a su hijo que se educa, cuando vean a su familia que le atiendan en un hospital, cuando tenga un techo, cuando tenga esa familia que tenga los recursos, que tenga luz, que tenga agua, que tenga una carretera y que no le falte el alimento y que se garantice los derechos y que se garantice el bienestar social para todos y cada uno de la sociedad peruana. Bienvenidos una vez más y desde acá exhorto e invoco a nuestro premier para que abra las puertas de la PCM y los ministerios para ser atendidos a nuestras organizaciones y al pueblo en su conjunto para que sea atendida a sus demandas. Hay mucho por hacer en este país y lo que hemos venido es a entregar nuestra voluntad y el sacrificio por la cual también nos hemos formado y nos hemos forjado en muchas luchas, luchas que lo hemos hecho con los campesinos, con los obreros, con los maestros, hoy se tienen que convertir en reivindicaciones políticas, sociales y económicas para el bien del país. Nosotros no miramos al Perú con indiferencia, a las sociedades, no miramos que hay alguien arriba, hay alguien abajo, no miramos colores de piel, no miramos condiciones económicas, lo que miramos es ver al peruano íntegro, desarrollado, educado, sano y que sigamos trabajando por el país en su conjunto, en marco de la unidad y mucho más con ustedes que nos han dado muestras de lucha garantizando la democracia del pueblo peruano, esos hombres y mujeres que siempre han estado en el anonimato y que siempre hemos sido ninguneados y que siempre hemos estado callados. Hoy, bienvenidos a Palacio. Esta es la casa donde debe convertirse en la casa sin mirar a quién, en la casa de todos los peruanos, donde tengamos que luchar en beneficio de nuestras familias. Por esos miles de niños que aún todavía no tienen espacio para estudiar, pero yo los invito a ustedes que así como en anteriores décadas estaba en riesgo la democracia, hoy también hay que seguir luchando contra esos enemigos comunes que tenemos nosotros, me refiero a la pobreza, a las grandes desigualdades, a la delincuencia, a la desnutrición, a las indiferencias y que tenemos que seguir luchando. Sé que podemos hacerlo porque confiamos también plenamente en ustedes, porque ustedes son el valor muy importante como recurso humano, porque tienen la experiencia y tienen la voluntad y porque tienen todo ese empuje y es totalmente natural. Acá no hay nada impuesto, nosotros no nos disfrazamos porque sabemos de dónde venimos y sabemos quiénes somos, cuente con nosotros y si hay que agendar una reunión en cualquier rincón del país con los compañeros, en el oriente, en el norte, en el sur, ahí iremos, ahí estaremos y si hay que llevar a los ministros, también la llevaremos y si hay que comprometer al resto de autoridades, también nos comprometemos a hacerlo. ¡Viva la democracia peruana! ¡Viva los defensores de la democracia! ¡Viva el pueblo peruano! Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente de la República. Señoras y señores, el señor presidente de la República encarga al señor congresista de la República Villanueva 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 Villanueva. Vamos a retornar a Estudios Centrales.